Esta es la naturaleza de Cholombo, la de los habitantes que no viven en las grandes urbes, los que conviven con el mar y el mundo. En el programa anterior, estuvimos en Córdoba, en San Antonio, un lugar tranquilo de la bahía del Cispatá. Conocimos consumados cazadores de cocodrilos, ahora protectores de la fauna silvestre. Cruzamos los manglares y vimos la isla Toclín, después de observar la tranquilidad que trae la ausencia de los grandes sonidos de las capitales. Finalmente, llegamos al municipio de Tuchín, al norte del departamento de Córdoba. El pueblo que debe ser un orgullo para los colombianos, por ser la cuna del sombrero fino golpeado. Una artesanía declarada por ley en el año 2004 como símbolo cultural de Colombia. En este pequeño pueblo, la gente siente un gran orgullo por su vocación artesanal, por la gran historia que hay detrás del trenzado de un sombrero fino huelteado. En la tierra de los mayores, se formó una idiosincrasia basada en la honestidad del trabajo de las tierras, de conseguir el sustento con el sudor propio. Algo que recuerdo de mi padre, es que cuando estaba pequeño siempre me decían, porque yo no estudié, yo no solamente sé firmar mi nombre, mis padres siempre me decían era, vamos a trenzar o vamos a limpiar la mate yuca, vamos a limpiar la mate yuca, y nunca me puso al colegio, y yo tenía ganas de estudiar. Y él me decía a mí, el que estudia es para robar, el que estudia aprende a robar. Tuchín es un pueblo humilde y con una gran cantidad de necesidades por resolver. Tuchín es un pueblo humilde y es un pueblo humilde y es un pueblo humilde y es un pueblo humilde. Nosotros como artesanos primarios, también nos merecimos algo digno. Muchos no vivimos económicamente bien, la vivienda menos. Necesitamos que lleguen necesidades básicas, mejoramiento de la salud, la educación, que tengamos ese medio de ir a la universidad. Y que por favor, también somos colombianos, que de nuestro voto también ellos están de turno allá. Ese es algo que ellos miren, de que también necesitamos esa ayuda. Así como vienen las épocas electorales, pues también necesitamos que lleguemos allá, se acuerde de nosotros. La ciudad vive de la caña flecha en todas sus formas. El que la cultiva, el que la raspa, el que la trenza y cose, y el que saca el mejor partido, el que la vende. Bolsos, pulseras, sombreros, son un atractivo difícil de ignorar en el parque principal y en casi todas las casas donde se ven las personas trenzando hábilmente la caña flecha. Los maestros artesanos de esta región pusieron el nombre de Tuchino en el mapa universal, gracias a su capacidad creativa y a una particular habilidad que tienen en las manos y que viaja en el ADN de Nino. Cielo Montalvo ha llevado el sombrero pino huerteado a lo largo de Colombia y es uno de los pocos privilegiados de llevar su cultura a otras partes del mundo. Para nosotros, como artesanos, tener el símbolo nacional, tener una identificación cultural a través del municipio, a través del departamento y llevar un sombrero huerteado a otros países, eso nos llena de orgullo. Si nosotros miramos la televisión, por ejemplo, cuando hay en los mundiales de fútbol o cualquier otra clase de deporte a nivel internacional, uno ve que la persona tiene un sombrero huerteado y yo no lo miro por la atención. Uno se siente orgulloso de que sea quien lo haga, pero es de acá, de nuestra región, es tuchinero, es de respaldo indígena, hecho por un indígena. Entonces eso nos orgullece a nosotros. Y no debemos perder esa tradición. Yo me gustaría más que todo trabajar con los jóvenes y les he dicho más de una vez, pues mire que yo no estudié, y no me da pena decirlo, no me da pena decirlo que no estudié, pero con el trabajo que yo aprendí de la artesanía, pues ha conocido muchas partes, tanto de Colombia como afuera de Colombia, me ha relacionado con estas personalidades, he conversado con el presidente, con el presidente, con ministro, hemos compartido de pronto una conversación, y eso para mí es como un sueño. Igualmente que está uno por allá, en una parte que se siente uno como si dice uno, bueno, ¿quién soy yo? Pero está conversando con esa persona tan importante, y un indio como nosotros de acá, de un pueblito, está reunido con esa personalidad, después uno se siente como, no sé, de pronto como menos, o como orgulloso, no sé, pero de todas maneras, el orgullo de nosotros es el sombrero volteado, y es lo que nos identifica, y es lo que tenemos en nuestra mano, y no lo podemos perder. Hay que rescatarlo, hay que trabajar con eso, porque a través de eso, muchos nos hemos tenido beneficio con la caña flecha. Este es un pueblo que vive de sus artesanías, son orgullosos de lo que hacen, y de sus cultivos de caña flecha, maíz, ñame y yuca principalmente. Esta comunidad se llama Mahagual. Hace parte de Tuchín. Lo que aquí se siembra, abastece los mercados de la zona, eso sí, cuando hay buen tiempo. Aquí estamos en el municipio de Tuchín, en una vereda que es Mahagual, donde se cultiva mucho maíz. El beneficio de ellos del maíz es que ellos lo siembran, se les mecaniza la tierra, ellos lo siembran, lo asisten. Cuando está en verdeo, ellos producen muchos alimentos de ese maíz en verdeo, como es la chicha, la mazamorra, el bollo. Tengo más o menos como 40 años de estar cultivando maíz, yuca, ñame, plauyama, todo eso cultivo yo. Entonces, de aquí es por aquí que yo espero para uno siempre sostenerse la familia. Pues el clima hasta el momento de este año, vea, este año me ha afectado malo, porque este año los cultivos, vea, los cultivos están un poco malones este año, porque no están como todos estos años que sí estaban buenos. Ahora, este año, pues me ha tratado como usted mismo, el clima me ha tratado un poco mal, porque no sacamos la cantidad de que sacábamos todos estos años. Hace cuatro años que sí me fue bien, que no estuve perdida, no estuve nada. Pero de ahí para acá, ya yo he sembrado y no me ha ido tan bien, porque el maíz sale chiquitico, a veces sale, hace unas mazocotas grandotas, a veces tienen una tan pelona, porque no tienen maíz por dentro. Eso es lo que uno ya, a veces uno se dedica a la yuca, a veces la yuca sale amarga, entonces uno sigue por el maíz. Nosotros algo que les decíamos a los cultivos era que a veces, cuando sembraban cultivos de maíz, ellos siembran, ellos venden adelantados los cultivos. Llegan un señor y les dicen, no yo les pago el quintal de maíz a 30 mil, para recibírselos cuando estén secos. Imaginen la pérdida que ellos van a tener ahí. Usted sabe que un cultivo de maíz, cuando ellos quieren entregar, tiene un valor de 70, 80 mil. ¿Cuánto están perdidos? 50 mil pesos. Solo porque a veces no hay quien los oriente a ellos. Mire, claro que ya nosotros lo hemos hecho. Mire, usted sabe la diferencia que hay entre vender maíz en verdeo y entregarlo seco. Usted está perdiendo el doble, usted está perdiendo su trabajo en la cosecha. Usted no se hace cuenta de que, cuando usted va a entregar ese maíz, un quintal de maíz o una hectárea de maíz, usted le está sacando entre 600 y 700 mil pesos, que puede ser una tonelada aproximadamente, porque no le podemos... Cuando es muy buena la cosecha y la asiste, son tres toneladas de maíz por cultivo, por hectárea. Si la vende así, le está haciendo 300 mil pesos, imagínese así en verdeo, y seco, le está haciendo 700, 800 mil pesos. Entonces le está perdiendo usted 500 mil, el doble de lo que usted ha venido al cultivo. Como pueden, estos hombres del campo dejan que sus cultivos crezcan, conscientes de que no cuentan con tecnología o sumas importantes de dinero para abonar el total de las plantas. Y cuando les cae la plaga, ni hablar, nada de sistemas sofisticados de riego. Este es su sistema. Es un riesgo. Es una apuesta. Esta comunidad se llama barbacoas. Es un lugar propicio para la siembra de yuca. En una época buena, se pueden sembrar más de 100 hectáreas. No, Rubén, a mí lo que más me preocupa es el mal tiempo que está pegando. Imagínese que no llueve. Nosotros vivimos de cultivo y las yucas están en empragadas. Y no sé cómo iremos a hacer para pagar esos préstamos que debemos de los bancos. Porque yo hice un préstamo y ya la cuota me toca ahorita. No parten un mes para pagarla y el maíz se me perdió. Imagínate tú. ¿Están de ir a coger? Yo estoy preocupado por el mal tiempo que está pegando. La nube, se forma el tiempo, no llueve. Se quedan esperando y vienen esos brisones, esos huracanes y nada que llueve. Entonces, toda la mayoría de los compañeros están en el mismo sistema, en el mismo problema que tenemos nosotros. Perdido. Todo lo que cultivamos nos sentimos muy deprimidos por eso porque es que estamos endeudados y no tenemos de dónde coger la plata. La comunidad está demolida por el sol. Todo está escaso hasta la paciencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros pues, pues viste y digo, como nosotros tenemos que sembrar esto por otra obligación, porque por aquí uno no tiene más nada que hacer, solamente dedicarnos a los cultivos. Y además de eso, los cultivos siempre con el mismo precio en el mercado. No somos altesanos, nosotros mismos tenemos que cumplir. Así que nosotros mismos le hacemos. Precios como tu yuca de 120 libras de yuca por 30 mil o 35 mil pesos, eso no es plata. No es plata. En el mercado, tú vas a comprar una libra de yuca en el mercado no te baja de 500 pesos 600 pesos y acá la vienen pagando a 30 mil pesos, a 25 y así. Gente que yo vendí el año pasado, hice dos hectáreas de yuca y vendí 700 botas y me la pagaron a cinco. No tenemos tampoco una ayuda del gobierno que haya montado un comercio para comprarle la yuca al pobre. Exactamente. Esto llega a los agaparadores, yo lo que hice ahí fue como una poquita cosa. Y este año el buen billillo hizo la misma cantidad de las dos hectáreas. Y me va a ir mal porque yo todo lo perdí. Aquí en esta zona la plaja que más nos ataca cuando no es el gusano es la quemaquema. Nosotros lo combatimos mucho con Cipermón, el Orban y lo ayudamos mucho con Uria porque es que la quemaquema es una plaja que le cae a la yuca, a la matica de yuca que le va secando la hoja desde abajo hacia arriba hasta que queda la varita sola. Cuando es el gusano sí nos ataca muy duro. El gusano nos ataca, imagínense que cuando es el gusano bastante en una noche nos ha comido dos o tres hectáreas de yuca. Nosotros utilizamos el Cipermón para combatir el gusano porque le echamos la dosis para echar son siete de siete a diez centímetros de Cipermón por bomba de veinte litros de agua y se formiga que moje bien la mate de yuca que eso con solamente mojar es tan fuerte que eso va cayendo enseguida y como el sol le pegue no es más ligero los matas. Y puede ser que Dios quiera que no siga así porque si le agarras el cobollo te llevo... Todas las matas tienen una seca toda arriba y esto es por todas partes por aquí por todas partes cuando es la yuca que va madurando desde la pata pues la varia va madurando y acá no acá arriba en el medio que se seca. Esta plaga es mala. Mira, como se ve hasta aquí a Chichararte como cuando ponen candela. Esta es la plaga mala. De pronto cuando tuviste te has dado de cuenta que ella madura en la hoja esa plaga no es mala. La que madura no es mala. La mala si es esta la que seca. Creo que cuando el cultivo de yuca se le madura en la hoja eso no tiene problema. Tiene problema cuando se le seca. Esto sí, la plaga es mala. La chamosca así que se tuve. Exacto, no ve, ya está seca ya, mire. El palito ese, está así. pues eso no tiene. ¿Dónde va? Claro. ¿Cómo será? De un hongo. Es que no se ve, aquí no se ve nada, solamente se ve la sequedad de la hoja. Buscamos los medios de ayudarlos a ellos, pidiendo que nos, o sea, cuando ellos llegan de nosotros como técnicos, nosotros buscamos los medios ayudables, colaboramos en los venenos, en la asistencia técnica, vamos, estamos pendientes. Nosotros mismos a veces conseguimos el litro, sabemos que es un químico muy costoso, porque eso está entre 35 y 40 mil pesos el litro, y ellos no van a tener para eso, pero sé que hay veces que a ellos se les pierde mucho cultivo por eso, porque ellos no cuentan con los recursos para, digamos, esa plaga. Pero sí, hay que hacer todas estas cosas porque son necesarias. Como siempre te estoy contando aquí a todas las ayunas tiene que hacerlo, ¿qué más podemos hacer por aquí? Eso fue lo que nos enseñaron de pasado y entonces de eso vivimos, no podemos hacer otra cosa, no la sabemos hacer, sino es cultivar. Con poco por hacer, hay que perseverar y esperar que el tiempo mejore, tener confianza en que saldrán adelante. Una prórroga, una prórroga así, porque tengo con que pagar ese crédito. Así que, vamos a ver. En Tuchín hay una compleja situación que seguro a usted también lo afecta. Esa repentina subida de los precios de ciertos productos que usted acostumbra comprar no es mera casualidad. Pero los problemas graves no son allá en la comodidad de su casa. Los que más sufren una mala cosecha están aquí. Eso que por aquí, pues, como usted diciendo, que uno tiene que dedicarse a esto solamente, ya, porque, ya, uno trabaja por aquí, ¿en qué? Uno por aquí no se da un día trabajo de nada. Yo oigo mencionar a los gobiernos que la tasa de pobres que ha bajado y yo creo que aquí no se van a decir que hay menos, menos, menos gente empleada o más gente empleada y aquí uno nunca recibió un empleo, ni de nada, y uno no siendo lo que tiene, se muere de hambre. Claro, porque. Tenemos una ayuda desde el gobierno y yo ya estoy en la televisión a lo que abarar un índice de pobreza abarado. Esta matica es que uno se sustenta por aquí, ya, y por eso es que uno también se preocupa, si no, no sé cuántos puntos por ciento. Si no, uno no trabajará esto. El pobre acá seguimos en las mismas. Pero tenemos que dedicarnos a esto, ya, que más se puede hacer. Que más se puede, así sea con los uños, pues, hay que trabajar. Exacto, sí. Algo que recuerdo de mis padres es que cuando estaba pequeño me decía el que el estudio daba era para robar. Y yo y me me doy de cuenta que de pronto no es así. porque se ve, vemos de que yo no he estudiado pero de pronto veo que no es como dice, como lo decía él, porque hoy me arrepiento de yo no saber leer ni escribir. Solo sé mi nombre que lo aprendí por ahí como por ahí siempre en la cédula me ponía era escribir mi nombre y aprendí a afirmar mi nombre. Yo quiero que mis hijas se mejoren porque yo mis hijas yo los tengo en el colegio y aún este año está en el bachillerato este año termino. pienso de que ella despide con otra carrera y con mi ayuda yo pienso que ella pase a salir adelante para que ella más tarde pues sea la que tenga que ver por mí también. Porque si uno no echa los hijos adelante pues también pasará lo mismo que uno también porque hay uno lo enseñaron y en esto está y entonces uno no quiere que también los hijos pasen por lo mismo que uno está aquí también. El futuro que yo le quiero dar a mis hijos es el estudio. Pero el estudio yo a veces me veo apurado porque como hay tiempos que a uno le va bien le piden para esto para los libros y como hay veces que me toca comprarle a uno y al otro no pero hasta el momento ellos van ahí bien una de que cuando que ven el trabajo que está sucio ellos sacan el sábado y domingo se van para el monte dormido estando allá trabajando cuando ya tienen el cultivo o sea la yuca sea el maíz o uno rango que ellos necesiten para la sudadera para la camiseta para lo que sea para los zapatos ya uno coge de ahí del cultivo vende y vaya a Tuchín y les compra lo que ellos necesitan. de verdad uno a veces este arte que tenemos y que de pronto yo tengo por delante pues yo con mis hijos quiero que aprendan también de esto porque esta es nuestra nuestra cultura de nosotros como indígenas aquí en Tuchín San Andrés también quiero que aprendan también de esto y yo creo que ellos han aprendido y también de pronto quiero que que trabajen y que aprovechen sus estudios que les di como padres Tuchín es un lugar sereno de gente amable y trabajadora que insiste en crecer como comunidad tienen un largo camino por recorrer para resolver la falta de atención que recibe un pueblo tan diestro que necesita mayor dignidad que no se siga valorando más por fuera del país que en el país propiamente hablando que no pase como en muchos casos que solo se le da valor a lo que ya no se tiene estas personas se sostienen en las labores del campo cosechan alimentos naturales necesarios para todos son perseverantes incansables si las condiciones fueran más favorables cuanto más útiles serían los conocimientos que poseen cuanto mejor no vivirían sus familias es mucho lo que tenemos que aprender de la gente de la tierra de los mayores para que quede para la historia de la tierra de la tierra de la tierra para que se sienta en los romanos que lo hagan en los romanos de la tierra de la tierra de la tierra